Bueno mis chicas, les quiero compartir varias tendencias super fancy fancy que he estado buscando para ustedes y darles ideitas de decoración. Y bueno miren, ahora me vine para una tienda que es muy bonita, me encanta esta tienda y miren estas cosas tan bonitas que encontré de decoración. Esta es la temporada de San Valentín, ustedes ya saben la cosa y bueno aquí ando y por eso van a escuchar un poquito de bulla mis chicas porque estoy dentro de la tienda y pues básicamente les quiero mostrar a ustedes lo que podemos comprar para decoración de nuestras casas. Existe como el tono mate o ese tono no sé que no es tan colorido para que ustedes lo puedan decorar en San Valentín que se me hace muy bonito. Y también está el tono pues como ustedes saben todo valentinesco se puede decir, bueno así lo digo yo, que miren están tan bonitas. Esta tendencia me gusta muchísimo tanto la decoración clásica como colores rositas, blancos, todos así como muy 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 bajitos. Pero también me gusta mucho esta decoración tipo como como les digo este, como esos colores neutros, como una decoración mucho más este seria. Miren también hay otros muy bonitos que tienen como los tonos dorados y también los tonos este azules que también se me hace muy bonito. Miren esta cosa de aquí. Dice en esta cocina nosotros bailamos. Tienen frases tan bonitas. Realmente estos mantelitos de aquí pues básicamente ustedes no los van a utilizar para limparse las manos. Simplemente son decoración mis chicas, simplemente son decoración. Y pues si ustedes no les gusta nada de letras ni nada de eso, también hay estos así como muy planos. Lo siento mucho por el ruido mis amores. Otra cosa que les quiero decir también y contarles es que tienen como tipo adornitos grandes para las mesas para que ustedes los pongan. Y como les digo me encantan las frases que tienen porque aquí es como dice, aquí dice como bendícenos, bendice a esta familia por siempre y como con amor o cosas así. Me encanta venir a Target. Es mi tienda favorita. Miren estas cosas mis chicas. Como les digo en esta época de San Valentín ellos empiezan a sacar cosas muy bonitas no solo para San Valentín sino también para decoración. Y esta es la tendencia ahorita como colores marmoleados, como estos colores mates. Y miren esto es lo que yo les digo que tienen colores como básicos como este azules, plateados, dorados y aquí dice es mejor juntos. Better together. Ay esta está muy bonita. Y miren si ustedes también quieren decorar pues una parte de su no sé dormitorio, casa con estos como tipo banderines. Miren y es muy barato, muy económico. Estos solo cuestan apenas 3 dólares chicas. 3 dólares. Y hay varios colores. Y miren como les dije, ellos sacan como una sola, un solo gama de colores. Y hay también velitas. Hay también estas como tipo para, no sé si son teteras, yo creo que no son teteras. Pero son como para poner agua y la mayor parte de esto cuesta 3 dólares. Y pues miren lo tan bonito que queda. O sea, no deben hacer mucho para una decoración muy bonita, miren. Y esto les puede estar costando, cada uno de estos cuesta 1 dólar. Y esta, la cosita esta cuesta 5 dólares. Y ustedes tienen una decoración súper hermosa por menos de 10 dólares. Miren, está lindísimo. Y bueno, por aquí todavía seguimos en esos colores como de maderita, plateados azules y todo lo demás. Y miren a lo que me refiero. Es que aquí existen muchísimos letreros que ustedes pueden colgar en sus casas. Y no necesitan gastar mucho dinero. Miren, esto está hermoso mis chicas. Miren, qué cosa más linda y solo cuesta 3 dólares. Y pues si ustedes tienen planeado hacer como su estantería o su partecita de café, también tienen letreros hermosísimos como para decoración y todo lo demás. Es por eso que les digo que me encanta esta tienda, mis chicas. Varias de estas cositas de aquí van a ver en un video que voy a hacer de decoración. Miren, ustedes también pueden agarrar algo así y escribir y luego lo cuelgan. También tienen estos de aquí que son las etiquetas como para el café. Todo esto, mis chicas, es parte de Navidad. Perdón, de Navidad. Este, parte de la época de San Valentín. Y miren, estos solamente cuestan un dólar. Y como les digo, a mí me encanta hacer este tipo de videos porque sé que ustedes lo disfrutan muchísimo. Este, miren. Y si también quieren pues hacer su estación de café con el toque de San Valentín, miren esto. Y como les digo, cuestan solamente 3 dólares y están hermosísimos. O sea, están hermosísimos, mis chicas. Miren, este me encanta. Me encanta. Hay muchas cosas, pero si ustedes son de las clásicas, de las que les gusta ese color rosa que no puede faltar en San Valentín. Obviamente, mis chicas, aquí lo tienen también. Miren estas tazas hermosas. Estas tazas hermosas cuestan solamente 5 dólares. Y pues ustedes saben que el Día del Amor y la Amistad no solamente es para novios, sino también para amigas. Miren esta de BFF. Está lindísima. Y miren, no les miento, cuestan solo 5 dólares. Ustedes pueden hacer un montón de decoración, mis chicas, con lo que es este, muchas cosas, muchos adornos pequeños. Y no necesitan gastar mucho dinero. Miren esta hermosura. Como les digo, pueden decorar y básicamente esta es la tendencia que tienen, bueno, los colores que nunca pasan de moda y pues la tendencia que les acabo de mostrar.